Camino por la vida en busca de la paz solo encontré tristezas y amarga soledad la gente me ha rodeado mas solo me sentí pregunto yo a la vida que será de mi alguien me ha contado que existe un dios de amor que está interesado en darme salvación y hoy le quiero conocer y sentir su gran bondad pues temo que mañana tal vez tarde será yo vivo mendigando un poco de bondad en este mundo ingrato solo encontré maldad la pena que hoy siento me invade el corazón de odios y rencores ya no hay comprensión alguien me ha contado que existe un dios de amor que está interesado en darme salvación y hoy le quiero conocer y sentir su gran bondad pues temo que mañana tal vez tarde será sabes dios yo no te conocía pero hoy para mí es un día especial gracias por sentir tu presencia porque me has perdonado gracias porque estás aquí alguien me ha contado que existe un dios de amor que está interesado en darme salvación y hoy le pude conocer y sentir su gran bondad ya no temo al mañana en sus manos está gracias por ver el día Gracias.